...por el medio viene cerrando el Fábregas, por arriba está Pedro encarrerado, se viene Leo, la pelota que va para Pedro, le queda a Pedrito... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Pedro! ¡Uno a cero! Fijate que Pedro todavía no había pisado el área grande que defiende el Real Madrid, una jugada que Messi encara, tenía la oportunidad primero de dásela a hacer fábrica, después entra Pedro en acción, toda la defensa va a buscarlo a Messi que es el que lleva la pelota, el toque suave, Pedro que no se lo piensa, remata de primera, nada que hacer Casillas, 1 a 0 por un Barça que no lo estaba pasando bien, pero, el Madrid estaba jugando mejor, está claro, pero el Barcelona no le tenía que dar ventaja. Y la ventaja fue liberar a Leo Messi o... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!